El día de hoy por la mañana se realizó la rueda de prensa a cargo de Javier Sicilia en el Salón Bicentenario del Hotel Wingsham, en el marco de la Feria Internacional del Libro. El poeta, reportero y escritor Javier Sicilia agradeció la invitación, pues se encontraba emocionado de visitar por primera vez nuestra ciudad. La palabra, y por palabra entiendo no solo la palabra hablada, la palabra poética, entiendo la palabra que nace del espíritu y que tiene que ver también con la danza, con la música. Con el teatro, con todo lo que hace la vida del arte, la escultura. Entonces estoy muy contento de estar acá y desde mi misma trinchera que siempre ha sido la palabra. Porque a pesar de que la realidad me lanzó a la vida de activista, detrás de esa vida ha estado la palabra. Siempre la palabra, siempre la refundación del sentido, siempre la confrontación de los significados frente a la unilateralidad y la estrechez mental de la vida política que termina por justificar cosas que no son justificables desde la vida del espíritu y desde la vida del ser. Entonces, pues muchas gracias por la invitación y muchas gracias por esta fe. La impunidad. Eso me pregunto. Yo me pregunto eso, o sea, cuánto más. Yo estoy aterrado, aterrado de que no respondemos. Digo, respondemos así como por llamadas. Nos volvemos a parar. Y estas son luchas a largo plazo, de largo sostenimiento. Otro de los puntos importantes que mencionó es que el mantenernos unidos es primordial acción para combatir el crimen.